Hace unos 10 años ya, hoy pues nos hacemos cada vez un poquito más grande. El objetivo de este evento es básicamente compartir esta única actividad probablemente extrahospitalaria donde pueden convencer todos los médicos de la región. En esta oportunidad, pues el torneo está dedicado a dos ilustres de la medicina de nuestra ciudad, el doctor Rodolfo Ortiz, nefrólogo, y el doctor Echavarría, cirujano vascular. Dos grandes médicos de esta ciudad, los cuales nosotros pues le debemos admiración y respeto y los reconocemos pues en este evento. Es bueno aclarar que en este torneo a parte de los médicos...